Música Se prepara el pitcher, ahí viene lanzamiento Le tira saca, rolling duro La tiene Ayala, buena jugada Se repone el tiro a primera Au en primera base Jugada espectacular de Alexander Ayala Guarda a la José Luis De lo mejor que hemos visto en esta serie nacional Y para Leslie Anderson Se prepara Wilson, ahí viene el lanzamiento Le tira, saca un batazo Alto, largo al Rayfield Se va, se va, se fue Home run de Leslie Anderson De línea por el Rayfield Rompe el empate A dos carreras E inaugura, está inaugurando la casilla De sus imparables con este home run De línea por el Jardín Derecho Un paletazo Y estamos aquí Filmando como primicia Este largo cuadrangular de línea Por el Jardín Derecho, Leslie Anderson Y se movió el Rayfield Ya empieza a marcar La registradora de carreras impulsadas De carreras anotadas, de home runes y de gil Ahí lo tenemos Saludando a sus compañeros de equipo Claro, claro, mi hermano Sí, tiene usted toda la razón Avinasamiento le tira Saca un batazo Alto, largo Se va, se va, se va Se fue Contra el cartel Cartel de Cándido González Home run por el Rayfield Del bombardero de la llanura Desde que salió Jordani Samón Eso llevaba etiqueta de cuadrangular De aire Contra aquel cartel que está en el Rayfield Donde dice Revolucionario sin tacha Ahí viene Entrando Contento y feliz Jordani Samón Con su honrón número 10 De esta serie nacional Despegue el corredor en la inicial Suelta para la goma Tirándole al tercero Es el ponche número 12 De Frank Madan Llegó a la docena Mi amigo Luis Tuvo una confianza tremenda En los leñadores Siempre, siempre tuve Bien el lanzamiento Tirándole Vamos a ver Se poncha también Así que Se poncha también Marnol Quijaguiar Ponche número 13